Lo siento del Fsito, pero... Tienda, ¿por qué hay una tienda? Me da con apretar la F Apreto la F para ocupar cositas Y a veces me motiva de una forma que nadie lo vea logra Con el oscuro de mi mente ¿Para qué sirve la tienda? Apreta la Y Estoy apretando la Y ¿De qué sirve la tienda? ¿Y qué es esto? Barril de escudo Odio no saber nada de este juego ¿Por qué me perdí tanto tiempo con Chihuahua? La tienda puedes guardar cosas y curarte ¿Solo entrando a la tienda me curo? ¿Me curo? No, ¿Cómo ocupo esto? Wow, increíble Incredible Copetita No No sé dónde estabas tú Puedes combinar armas y objetos Para crear poderosas armas fabricadas ¿Qué? Muéstrame tu sprint de 5 segundos Oprime Mayus Mientras Corres para estinfear ¿Qué pasa? ¿Por qué salto? ¿Hay una tienda? ¿Puedo descansar? ¿Qué es esto? No sé qué ¿Qué? 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 No sé qué estoy jugando chat Yo no conozco este juego Ahora quiero Quiero bajar sin morirme Si me tiro por aquí, por ejemplo Para abajo ¿Me muero? Ah Oye, qué onda ¿Por qué no me pego nada? Como saben qué chat está Estoy peleando contra un boss ¿Qué es esto? Quiero pelear con gente ¡Chao! ¡Chao! Quiero pelear con gente ¿Por qué estoy contra un guardia? La conchituanga Quiero pelear ¿Dónde hay gente? ¿Por qué? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hay misiones dentro del juego? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no es lo que era antes? ¿Qué es este juego? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Quiero... Quiero... Quiero gente ¿Qué fue eso? ¿Qué forma de correr es esa? Oye, tú, eh Quiero probarte antes del desayuno Que buena que soy en este juego Eso sí me acuerdo que yo era buenísima en este juego No, mentira No, mentira Broma ¿Dónde se fue el Perkin? Pero... Me va a dar un Perkin Mantener un primer espacio para trepar por salientes cercanas ¿Qué son las salientes? Conchito ¿Qué? ¿Cómo se deslizó? ¿Cómo puede deslizarse, gente? ¿Cómo puede deslizarse? Quiero probarte antes del desastre. Wow, he descubierto otro lugar increíble. En todas las partes hay guardias que me quieren matar. Yo no quiero eso. Y me dice, uh, 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 rellena contenedor de gasolina, no gache que es. Esa es la saliente. Ah, ahí trepé, 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 trepé. Salta, conche, tu manga. Oh, sheesh. Oh, sheesh. Oh, sheesh. Oh, sheesh. ¿What? ¿Ripió también? No sé quién los habrá matado ¿Tiene modo compes sin construir? No lo sé Hay gente por acá ¿Son los guardias peleando con alguien o no? ¿Dónde tengo que ir? Mejor me voy ¿Me voy en el auto? ¿Me voy en el auto gente? ¿Qué? No, 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 no Probablemente tenga copyright Oh, shit Se va a reventar el auto No importa, necesito acercarme No importa que no tenga Tengo una rueda menos ¿Cierto? Necesito acercarme Necesito acercarme En la zona Me Hacidades Las tonder allá Oh, está complicado Manejarlo sin una rueda La verdad La verdad Está complicado En el menú se puede poner Modo música sin copyright creo Baja el cuerpo de Lizata Misiones Ok 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 puta Se ve muy mal el fuego chat Se ve bien se ve mal Se ve mal Ardium Se ve bot Se ve Se ve fuck Se ve fuck Opa Hoy quiero subir maltero Estoy muy expuesta aquí ¿no? A ver como que si Oh Mech Oh Pusher. La que le pegué. La que le pegué. ¿Le pegué hasta el auto? No, no le pegué al auto. No le pegué al auto. ¿En serio? Bota madre. ¿Como la sigre neón? ¿Que corre tan rápido? Ahí Ahí Ya me voy Como neon, ¿no? Hay que estar atentos Porque puede venir gente por atrás, ¿cierto? Ya me voy ¿Quedan cinco? Ojito que quedan cinco, gente Ojito nomás Si hay uno Si sigue La tengo que dispararle fijo Pensé que tenía caída Ya me voy Que vaya nomás ese hill Imagínense Oh 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 Dígame que no estoy jugando con puros bots Por favor ¡Ay la concha! ¿De dónde me disparo? ¿De dónde me disparo? Gabriel Mendoca ni cagando era bots Ni cagando era bots ¿Ahora dónde estás tú? El último putazo de la vida ¿Dónde está el último putazo de la vida? ¿Dónde puede estar? Ahí o no ¡Oh yes! ¡Primera partida con Chetumanga! ¡Primera partida! ¡Let's go! Dígame que no fue con puros bots Dígame que no fue con puros bots Dígame que no fue con puros bots ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Primera partida! ¡Primera partida! ¡Primera partida!